Tras la tercera Conquista mundialista en 1970, Brasil se quedó definitivamente con el trofeo Jules Rimet, como estaba estipulado, y fue necesario crear uno nuevo. El máximo premio de los ganadores ya no sería la diosa griega de la victoria. Al año siguiente, la FIFA inició un concurso entre 50 diseñadores para elegir un nuevo trofeo al que llamaría Copa FIFA. La obra seleccionada fue la del escultor italiano Silvio Gazzaniga. La empresa G.D. Ebertoni, fabricante de trofeos y medallas en Milán, fue el lugar donde se elaboró la estatua de 5 kilogramos de oro macizo de 18 quilates, bajo la supervisión de su creador. Dos figuras humanas cargando un globo terráqueo sobre sus hombros componen el trofeo, que desde entonces se convertiría en el fetiche de todos los futbolistas. El dorado de la escultura se ve interrumpido por dos franjas de malaquita semipreciosa, un mineral presente en todos los continentes. Estos anillos representan el verde de los campos de juego. En la base, justo en el medio de esas dos bandas, se dispuso de un espacio para grabar los nombres de 17 campeones. Sin embargo, nadie advirtió este detalle y, curiosamente, desde su primera entrega en Alemania 1974, se empezaron a grabar los nombres abajo del trofeo. El 15 de julio, en Moscú, un nuevo campeón será tallado. La copa será entregada de manos del presidente Vladimir Putin a su dueño número 12. Un gran artista, Silvio Cazzaniga, el autor de esta copa formidable, que se ha entregado por vez número 12, la duodécima ocasión en la que esta copa es entregada por algún presidente, como en el caso de Putin, a un capitán. Son 21 torneos los que se han jugado hasta este momento, 21 campeones los que tiene la historia de los mundiales. Así se va terminando poco a poco. Esta bellísima copa es el anhelo de todos. Empiezan a jugar al fútbol y, como Diego, le pregunta a alguien cuál es tu sueño y ser campeón del mundo. De fútbol. El juego más fascinante que hay sobre la tierra. La mejor invención para divertirse, para entretenerse, que haya generado el hombre. Por eso hoy estuvieron miles de millones pendientes de la final que jugaban Francia y Croacia, aún si nada les iba en el entusiasmo personal que cada uno pudiera tener. Es el fútbol, el que nos atrapa, el que nos lleva hacia ese vuelo permanente de sueños, de ilusiones, que se acuna en cualquier lugar del mundo. En un potrero, en un baldío de nuestra América Latina, de la África, en los lugares un poco de más cemento de la europea desarrollada, en escuelitas o en el origen espontáneo que tienen los cracks de América Latina. Así se construye un fútbol que es tan dorado en sus sueños como Dorada es la Copa, del artista Gazzaniga, correctamente destinada a la responsabilidad a un italiano, porque es del renacimiento y antes hacia aquí quizás quienes han hecho mayores méritos para hacerse cargo de una obra de arte que tiene que ver con el espíritu de la propia humanidad. Amigos, queremos cerrar nuestro contacto con ustedes a través de Telesur, con mi gratitud personal indeclinable, con palabras de Diego, con grandes momentos de Diego, con la alegría, con la tristeza, con las broncas, con las protestas, con las opiniones de Diego Armando Maradona. Ha sido formidable para quien les habla y creo que para ustedes también en cualquier parte del mundo donde estén presentarse ante este campeonato del mundo de la mano del 10. Gracias.